El presidente Macri ha mostrado un fuerte compromiso de lucha contra todas las mafias y en el caso de las barras bravas no es la excepción, no es distinta, señor presidente. Sabemos que existe una relación oscura entre el crimen organizado y el fútbol que solamente puede ser resuelto desde la seguridad, el orden y el efectivo cumplimiento de las normas penales. Es por eso que en agosto de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional envió a esta Cámara el mismo proyecto que hoy estamos discutiendo. El tristísimo episodio que vivimos el mes pasado durante la final de la Copa Libertadores entre River y Boca convirtió este tema en una innegable prioridad para esta Cámara. Lamentablemente fue este episodio el que permitió que todos los bloques de esta Cámara nos pusiéramos de acuerdo para tratar de eliminar la violencia que hace que los argentinos no podamos disfrutar del fútbol. Señor presidente, este proyecto tiene como principal eje desarticular para que dejen de hacer negocio dentro del fútbol y podamos recuperar un espacio público que perdimos hace mucho tiempo. El objetivo es devolverle a las familias la posibilidad de volver a disfrutar de nuestro fútbol. Pusimos el foco en todas las conductas en las que intervienen las barras, desde el cuidado de los autos, la facilitación de ingresos, la falsificación de entradas y los disturbios que se desarrollan en el interior e inmediaciones de los estadios de fútbol. Tiene que quedar claro que la problemática de las barras bravas en la Argentina difiere de la de otros países. No se trata en nuestro país solamente de una cuestión de violencia entrinchadas. En nuestro país las barras son organizaciones criminales guiadas por un fin que es netamente económico y donde se ha detectado que en algunas ocasiones puede haber connivencia con la dirigencia del fútbol o con la dirigencia política, pero otras veces esa misma dirigencia es la que es víctima de estas situaciones. Los barras bravas son grupos que se dedican a hacer negocios con el fútbol, por eso cuando planteamos una lucha desde lo legal contra esos grupos hay que atacar, entre otras cosas, su financiamiento. Algunas de las conductas que en otros ámbitos podrían parecer menos, acá no lo son, ya que son el sustento de esa financiación de esos grupos y organizaciones delictivas. Está claro, señor Presidente, que una persona que forma parte de una organización delictiva, que planifica los delitos que estamos considerando en este proyecto, tiene la mayor responsabilidad en estos casos. Esos son los verdaderos responsables de las situaciones criminales que hoy nos convocan. Tenemos que trabajar para que estas personas no tengan más impunidad en la Argentina. Ahora bien, señor Presidente, no es lo único que buscamos este día con la sanción de este proyecto. También estamos proponiendo que quienes entran armas de fuego al estadio no puedan evitar la cárcel si son considerados culpables. Como legisladores, es fundamental que establezcamos penas que desalienten estas conductas. Por eso creo que debe existir una coherencia en el cuantum de las penas que aplicamos. Y el mínimo de esta pena debería ser de 4 años, señor Presidente. Porque no hay razón para que una persona que decidió con intención y deliberadamente ingresar a un estadio de fútbol armado, aunque no haya utilizado el arma, quede libre. También queremos desalentar el ingreso de piedras, objetos cortantes a la cancha. Buscamos que el que vende entradas falsas o sin autorización tenga una consecuencia. Que el que facilite el ingreso a la cancha de los barras no quede impune. El objetivo es desalentar estas conductas para terminar con un sistema de organizaciones criminales que se beneficia de la ausencia de penas, acordes y de cumplimiento efectivo. Señor Presidente, además creo que es necesario que dotemos al Ministerio de Seguridad de un sistema de FANID, similar al que se utilizó en el Mundial de Fútbol en Rusia, donde cada ticket contaba con los datos intransferibles de todos los espectadores que se encontraban en el estadio. Esta medida busca que tanto los simpatizantes, dirigentes, periodistas y todo el personal que pudiera estar prestando un servicio en el estadio estén registrados. Es por eso que cuando se discuta la articulada en particular, quiero proponer que se haga una incorporación en ese sentido, va en línea con los pedidos que han hecho el diputado Bayone y el diputado Cossina. Creo que la persecución de estos delitos, junto a la implementación de un sistema similar de FANID y las herramientas de juicio abreviado, la figura del arrepentido y la eliminación de la suspensión del juicio a prueba, con esto vamos a poder dar una respuesta a esta problemática de la que todos somos testigos. Estas instituciones nos permitirán agilizar los procesos, dar una respuesta acorde a la magnitud de los hechos y recabar información que sea relevante para llegar a quienes manejan estas organizaciones delictivas. Señor Presidente, es fundamental que cada uno de nosotros, los legisladores, la justicia, las fuerzas de seguridad, los clubes, desde el rol que nos toca, nos pongamos al frente para encontrar una solución posible. Hay que dejar de mirar al costado y legislar estableciendo penas que permitan erradicar la violencia que se ejercen de las mafias. Sabemos que son solo unos pocos los que en nombre de muchos hacen fracasar el fútbol argentino. Por eso, señor Presidente, tenemos la oportunidad esta tarde, entre todos juntos, habiendo arribado a los consensos, y acá destacar el trabajo y la labor de la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal y del Presidente de la Comisión de Deporte, tenemos que combatir la violencia para que nuestros hijos puedan volver a las canchas, para que las generaciones que vienen y para que el fútbol argentino nos vuelva a llenar de orgullo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.